¿Qué es el gobierno mexicano? Lo que hay que hacer es preparar a nuestras industrias exportadoras, a nuestros sectores exportadores, a los sectores primarios exportadores a estar preparados para seguir exportándonos. Tenemos que prepararnos para mejorar las cadenas productivas, para darle valor a los productos aquí en nuestro país y de esa forma poder ser competitivos y repito, ya hasta después poder hablar en serio del tratado de libre comercio. No solo con el Consejo Transformador Empresarial, nos reuniremos con sectores específicos que integran el Consejo Transformador Empresarial, con los sectores productivos, particularmente con los sectores exportadores de nuestro país. Lo que nos interesa es con absoluta responsabilidad y prudencia fortalecer los brindados para que sean productivos. Y entonces estemos preparados para que en el momento oportuno se hable de forma seria del tratado de libre comercio. Lo que nos interesarán que haya encuentros parlamentarios con el Congreso de los Estados Unidos para que de esa forma podamos dialogar de los temas que nos propongan. Que particularmente son tres migratorios de todos los paisanos que viven allá en los Estados Unidos y que mandan sus remesas. De derechos humanos para quienes migran en materia económica que ya se ha abordado y en materia de seguridad por toda droga y todas las armas que cruzan por nuestras protestas. Esto va a ser importante también que los poderes legislativos de ambas naciones puedan dialogar con reuniones de muy alto nivel entre quienes representan las cámaras y entre también quienes representan a dos acciones políticas en ambas cámaras y que de esa forma se hagan un diálogo serio. Como una segunda etapa después de tener que crean lo preciso de los sectores de México.